qué onda chavos no he dormido nada así que tal vez escuche raro pero ya tengo aquí los cuatro nuevos diseños de swing copters aunque dije que eran tres decidí meter cuatro ya que dos quedaron empatados y pues de una vez metí los cuatro para que dejar uno afuera ya saben los links están en la descripción también dejaré los links de los otros cuatro swing copters que hice en el otro vídeo y los otros nueve swing copters ganadores del icon contest que eso sí estarán en la actualización 2.2 así que para que los vayas probando y que a ver cuál te gusta más la meta de likes para volver a hacer más un copter ahora sube a 200 y así va a seguir subiendo hasta que salga 2.2 eso sí tengo algo planeado que es cuando lleguemos a los 9000 suscriptores sortaré una personalización de canal imagen de perfil banner tres miniaturas y ya decidiendo si haces vídeos los streams podría ser alertas y overlay o intro y otro así que ya saben si compartan el canal y si no están suscritos suscríbanse ya les dejo aquí los diseños ya bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.